10 de abril de 2021. Tal día como hoy, en 1499 se publican las primeras cartas geográficas de Américo Vespucho y en 1508 Miguel Ángel inicia la pintura de los frescos de la Capilla Sixtina. Una investigación indica que Ciudad de México se hundirá 30 metros en 150 años. Mediciones tomadas con datos de GPS y desde el espacio. Dogecoin 1. Un satelite financiado y pagado con la criptodivisa será llevado por SpaceX a la Luna. Miedo a un futuro sin COVID. El riesgo de caer en un exceso de celo en la vuelta a la normalidad. La Premier League quiere hacer equipos de fútbol invencibles. Piden ayuda a DeepMind y a sus sistemas de inteligencia artificial. El lenguaje inclusivo es un obstáculo a la comprensión. Y por eso, en Francia, acaban de prohibirlo.